A ver, estamos a 25 días del plebiscito, hoy se votó parte de la ley de migración y extranjería en el Senado, se debate un proyecto de ley que sancionaría el negocianismo, el fin de semana el presidente Piñera anunció un plan de subsidio al empleo y extensión de IFE hasta octubre, hoy día volvió a hablar nuevamente el presidente de la República hace pocos minutos hablando de la ley de presupuesto para el próximo año, tenemos más de 2 millones de cesantes, se ha presentado un proyecto de ley para un nuevo retiro del 10%, algunos parlamentarios insistiendo en subir el sueldo mínimo, es parte de los temas que vamos a tratar de abordar esta noche, pero antes tenemos que hacernos cargo de lo que es probablemente la noticia del día en términos de violencia, lamentablemente esto está ocurriendo en Cañete, dos camionetas de carabineros fueron destruidas, tres funcionarios resultaron lesionados en el Icura, la comuna de Contulmo, en la Araucanía, la policía habría sufrido una emboscada por parte de 40 personas con elementos contundentes y otro tipo de armas, hemos visto también las últimas semanas, ahí están las imágenes que se han conocido durante la jornada, las últimas semanas hemos visto niños que han resultado lesionados por un hallamiento de la PDI en la zona de Angol, la situación está tensa, se mantiene tensa y es muy violenta en la región de la Araucanía, quiero aprovechar que tenemos una senadora de la región para preguntarle, senadora Bombay, ¿qué pasa realmente? ¿qué explicación se le puede dar a la ciudadanía que parece que no pasara nada? o sea, pasan todas las cosas, pero parece que no pasara nada en términos de investigación, parece que no hubiera inteligencia, algunos dicen que la policía, que carabineros no cuentan con los elementos necesarios, y otros dicen que simplemente, ayer lo dijo la precandidata presidencial de Renovación Nacional, Eveli Matei, dijo acá en Chile no hay inteligencia, ¿qué pasa realmente? ¿cómo le explicamos a la gente todo lo que ocurre y que nada de pase? A ver, yo creo que nosotros tenemos una deuda muy grande en términos de seguridad cuando nosotros hablamos de la macro zona sur de nuestro país, el hecho de que haya zonas donde la gente no puede vivir tranquila, el hecho de que haya zonas donde no se puede transitar en paz, el hecho de que bajen a una familia de un camión donde hay una niña pequeña, eso nos habla de que no se está logrando algo que es lo mínimo respecto a lo que tiene que hacer el Estado, el Estado su primera tarea es cumplir con el orden público, es dar tranquilidad y seguridad a los ciudadanos, y yo creo que aquí ha fallado, ha fallado el Estado en cumplirle a los ciudadanos, estos han sido distintos gobiernos, yo veo ahora una preocupación fuerte de parte del ministro del Interior, yo creo que es también porque Víctor Pérez viene de la zona y por lo tanto sabe lo que es sufrir ese tipo de violencia, y estos son personas que cometen crímenes, crímenes que muchas veces son crímenes contra la propiedad, crímenes contra personas, robo de distintas cosas, de distintas especies, y por lo tanto acá lo que tiene que ocurrir, lo que tiene que suceder es que carabineros, las policías, investigaciones, el Poder Judicial, pero también la Fiscalía, cumplan con su tarea y el gobierno también. Sí, que hoy el ministro del Interior dijo que estos son acciones de grupos organizados, o sea, siempre se ha hablado de grupos organizados, de grupos que se da como por hecho y por conocido, sin embargo parece que no hubiera una labor preventiva, siempre se habla de la falla del Estado, pero resulta que cuando parece que se habla del Estado, es como fue en Tovejuna, fue, nadie es responsable, ¿qué pasa con el actual gobierno? Usted es senadora de este gobierno, ¿qué pasa con el gobierno que no asume también su responsabilidad más allá del Estado? A ver, yo lo dije y no tengo ningún problema con volver a decir, acá hay también una responsabilidad también de este gobierno, porque de otra manera nosotros no tendríamos la situación que se está viviendo en el sur. Yo creo que también sí hay un tema respecto a la capacidad de investigación que nosotros tenemos en nuestro país, y básicamente también en las policías y también en la fiscalía, y yo ahí también quiero decir que creo también hay una responsabilidad en el Congreso, porque nosotros tenemos hace mucho tiempo en el Congreso las leyes de modernización de las policías y las leyes de modernización del sistema de investigación, leyes que en parte salieron con mayorías bien amplias del Senado y que en este momento por una razón, no sé, ahí Guillermo quizás nos explica un poco más, pero de verdad están paradas, yo creo que por una razón política en la Cámara de Diputados. Entonces, acá cuando uno pregunta, bueno, ¿de quién es la responsabilidad? Yo creo que aquí hay responsabilidad compartida, y nosotros necesitamos, y eso es lo que yo veo también desde el sur, porque cuando uno dice, yo me voy a refirir ahora a la zona de los ríos, ¿qué es lo que yo conozco más? ¿Qué es del Ampo al Sur? Nosotros obviamente tenemos una situación mucho más tranquila que lo que conocen en el norte de la Araucanía, pero la mayoría de los casos donde aquí se han presentado querellas, la fiscalía termina, no termina los casos, no termina con la investigación, desiste la investigación por falta de pruebas. Entonces, hay algo ahí que está fallando, y está fallando la investigación, y estaba fallando, creo yo también, la insistencia de parte de fiscalía, y yo creo que nosotros tenemos que avanzar también en lo que es la nueva ley de investigaciones, ¿por qué? Del sistema de investigaciones, porque nos hace, cuando se dice, acá son grupos organizados, eso es bastante evidente, pero nosotros tenemos que lograr que las personas que cometen estos crímenes también sean investigadas, se lleven frente a la justicia, y cumplan con sus condenas. Y yo creo que... Quiero preguntarle también al senador de Revolución Democrática, de Frente Amplio, ¿cómo ven ustedes esta situación de la responsabilidad del gobierno y del Estado? ¿Y de qué manera podemos avanzar? Porque ya tampoco se trata de estarnos aquí apuntando con el dedo a quien tiene la culpa, o tú tienes más culpa que yo, tú tienes menos culpa que yo, sin embargo, la ciudadanía, yo creo que hace rato que estamos pidiendo proposiciones para salir adelante. A ver, Eduardo, yo creo que para nadie es un misterio que en la Araucanía, algunos nos gusta decir el Walmapu, todo lo que implica territorio mapuche, hay un conflicto abierto hace mucho tiempo. Hay un conflicto abierto que es complejo, que tiene múltiples actores, donde hay violencia, donde hay violencia política, pero hay violencia de distintos lados. Yo no me quiero referir al evento de hoy día porque no tengo los antecedentes, quiero ir más al fondo, al tema de fondo que está pendiente. Una y otra vez, el Estado de Chile tiene una deuda histórica en términos políticos, hay un problema político de fondo que no hemos resuelto entre el Estado de Chile y los pueblos originarios, particularmente el pueblo mapuche. Todavía no terminamos de legislar, por ejemplo, los escaños reservados para los pueblos originarios en el proceso constituyente. Estamos a 25 días del plebiscito, que si bien no tiene impacto para el plebiscito, sí es algo importante resolver. Entonces, creo yo que si queremos paz, que todos queremos paz, yo quiero paz en la Araucanía, quiero paz en Chile, no quiero violencia, si uno mira la experiencia comparada de otros países en América Latina, en otras partes del mundo, de los Estados con sus pueblos originarios, ha habido conflictos, y ha habido mucho conflicto. Y la manera de resolverlos, la manera de resolverlos democráticamente por la vía civilizada, no es un Estado policial, ni es una militarización, ni es el camino de las operaciones huracán y todas esas cosas que han fracasado. Entonces, con esto quiero decir, los delitos hay que investigarlos, obviamente, y hay que investigarlos bien, sin prejuicio, sin prejuicio, pero el tema de fondo es el que no podemos desviar. O sea, acá no podemos estar hablando de cuestiones policiales para un problema que es político, que es de fondo, y que el Estado de Chile tiene una deuda histórica y distintos actores. Y cuando digo distintos actores, digo actores, por ejemplo, que quieren reivindicar territorio. ¿No hay una dicotomía de llevarlo blanco y negro cuando dicen no hablemos de temas policiales, sino que tenemos que hablar de temas políticos? ¿No podríamos hablar de los temas policiales y políticos al mismo tiempo, pero hablarlos? O sea, no hay problema. El punto es que llevamos harto tiempo hablando de los temas policiales y como que el foco o esto se va a resolver con más inteligencia, más militarización. Yo hoy día veía unas imágenes de unas tanquetas como de tanquetas de guerra, digamos, en el campo. El conflicto no se va a resolver por esa vía. No se va a resolver por esa vía. Entonces, claro, si usted quiere, podemos dedicarnos a decir, bueno, ¿quién fue? ¿Fue este allanamiento? ¿Qué grupos pueden ser? Etcétera. Ustedes mismos tuvieron hace tiempo en el programa, por ejemplo, en Cañete, esa persona que fue asesinada en Cañete, en un evento súper extraño, ¿no? Donde Alejandra Matos preguntaba, bueno, ¿y quién está detrás de aquello? ¿De qué lado son? No sabemos. No sabemos. Yo no te puedo decir, no tengo antecedentes. Lo que existe es que hay un problema político de fondo que no está resuelto. Y vamos a esos temas de fondo porque ese es el camino que creo que va a traer una paz duradera. Otra de las perspectivas que se mencionan cuando se habla del conflicto, de las posibles soluciones, pasa por la evolución de tierras. Y también se dice que aquí se enfrentarían a los intereses económicos en la región de las forestales. Bernardo, usted como directivo de la SOFOFA, ¿cómo ve este cruce entre los intereses comerciales que hay en la zona y también la posibilidad de restitución de tierras? Lo que finalmente se podría estar jugando ahí. Mire, Eduardo, primero, primero yo creo que hay que separar las dimensiones, ¿no es cierto? Tú hiciste una pregunta muy concreta respecto a un caso puntual que fue una emboscada, entiendo que de 50 personas a dos camionetas donde iban carabineros que los hicieron bajar y luego quemaron las camionetas. esos carabineros, entiendo según lo que vi en las noticias, estaban investigando o enfrentando el tema del robo de madera. Está básicamente bastante demostrado importante de financiamiento para los actos delictuales y para los actos terroristas. Hay un proyecto de ley en el Parlamento, lo hubo, perdón, creo que fue rechazado, que tipificaba el robo de madera porque precisamente la ley requiere evolucionar, así como también requiere modernizarse la ley de investigación. Entonces nos preguntamos ¿por qué no hay inteligencia? ¿Por qué no se logra con mayor eficacia parar el robo de madera que es una fuente de financiamiento a los actos delictuales y terroristas? Y al mismo tiempo no se tramitan las leyes en el Parlamento. No estoy diciendo que la respuesta al tema de la delincuencia, del terrorismo sea solamente nuevas leyes. Por supuesto que hay fallas del Estado en su accionar investigativo y también en el fondo persecutores por parte de la Fiscalía, etcétera, pero hay leyes en el Parlamento que estaban abordando esta materia. Esto se refería precisamente al robo de madera que está muy demostrado que es una fuente de financiamiento importante a la actividad delictual y terrorista. Entonces esa es una dimensión que hay que separarla completamente y analizarla en su mérito. ¿Cuáles son los instrumentos que tiene el Estado? ¿Por qué ha fallado el Estado? Y una discusión completamente separada creo yo es la de que es mucho más compleja que tiene en el fondo una dimensión de reconocimiento necesario que también ha sido largamente prometido y nunca cumplido. Todos los programas de gobierno han dicho que los pueblos originarios deben ser reconocidos en la Constitución, su historia, su lengua, su cultura y no ha ocurrido. Ya han pasado muchos gobiernos de distintos signos políticos, muchos candidatos y no se cumple. Sobre las tierras lo mismo. Ha habido siempre aquí hay total disposición de las empresas forestales, algunas de ellas que son socias de Sofofa, de sentarse en la mesa a conversar. De hecho, las empresas forestales participaron activamente de la comisión que convocó el Obispo Vargas, donde también nuevamente se listaron una cantidad de medidas, de propuestas que no han sido implementadas en ninguna de ellas. Entonces, una eterna promesa nunca cumplida y eso finalmente genera mucha frustración. Me refiero a la dimensión más compleja, histórica, cultural de la temática de los pueblos originarios que no tiene nada que ver con la pregunta inicial tuya, ¿no es cierto? Que es un acto delictual gravísimo que dice relación con fallas del Estado, por supuesto, pero también con fallas de la política que no saca adelante los proyectos de ley. Tendrán que ser perfeccionados, comentados, enriquecidos. Nadie puede pensar que el Parlamento es un buzón de lo que propone el gobierno, pero al menos tiene que ser tramitado con más agilidad de lo que ha sido hasta ahora.